Y así es como tenemos una Coca-Cola de goma ¡Bua! ¡Deliciosa goma! ¡Deliciosa goma! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Para este tutorial vamos a utilizar Coca-Cola Una botella de Coca-Cola Gelatina sin sabor Una olla de metal Lo primero que vamos a hacer Será destapar la Coca-Cola Y luego la vamos a vertir La vamos a vertir toda En la olla Ahora la vamos a poner a calentar Ahora lo que vamos a hacer será retirarle con cuidado La etiqueta Ahora lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña hendidura un pequeño cortecito a la botella ahora vamos a recortar un pedazo de cinta y se la vamos a poner de tal manera que no permita la salida de gaseosa por la abertura que acabamos de hacer ahora cuando ya está caliente apagamos la estufa luego le colocamos unas dos cucharadas unas tres cucharadas de gelatina bueno, unas cuatro bueno, coloquemos de cuatro y lo revolvemos bien de esta manera que se disuelva toda la gelatina bueno, ahora lo que vamos a hacer será vertir toda la gelatina dentro de la botella de Coca-Cola con mucho cuidado de que no se nos vaya a regar si no alcanzamos a llenar toda la botella completamos con un poco de agua y ahora vamos a colocarle la tapita y ahora vamos a colocarle la tapita ahora la dejamos enfriar un rato una vez que esté fría puedes colocarla dentro de la nevera bueno, ahora lo que hacemos es quitar la cinta listo, terminamos de retirar toda la cinta que pusimos y ahora lo que vamos a hacer será con cuidado abrir con una pestañita en la abertura que hicimos poco a poco retirar poco a poco el plástico con mucho cuidado queda todo el signo de Coca-Cola si lo que vamos a hacer Ahora lo que vamos a hacer será colocarle la tapa En el cuello Lo que haremos ahora será colocarle la etiqueta En el lugar en el que debería ir Y así es como Y así es como tenemos una Coca-Cola de goma Deliciosa goma Deliciosa goma Deliciosa goma Para disfrutar con nuestros amigos y familia Ahora vamos a disfrutar de una deliciosa goma Se ve muy recontra, apetitosa, suculenta, deliciosa Vamos a probarla ¡Está delicioso! Si te gustó el video Dale me gusta Y suscríbete a mi canal para recibir nuevos videos También visita mi canal Prometo que no te vas a arrepentir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!